Los docentes de la institución educativa inicial 204 del sector FONAVI en el distrito de Morales vienen anunciando que desde hace varios días se están coordinando las medidas de bioseguridad para recibir a los niños que se encuentran con entusiasmo y ganas de volver a las aulas. Así lo dio a conocer la directora del plantel, quien además mencionó que a raíz del crecimiento de la población de alumnados se han visto en la necesidad de implementar una aula más que albergará a 30 niños. La responsable de dicha institución instó a los padres de familia a no tener temor de mandar a sus niños a sus centros laborales, ya que es una necesidad básica para la educación de sus hijos. Bueno, la institución educativa 204 en coordinación con los padres de familia estamos tratando de poner las condiciones básicas para el buen inicio del año escolar. Lo que nosotros queremos básicamente es que sea presencial. No estamos viendo la forma, cómo poder adecuar todos los ambientes para que los niños tengan la seguridad de poder estar en clase, ¿no? Y también para el personal que labora aquí. Entonces, estamos ambientando, como ustedes lo han podido ver, algunos ambientes como el laboratorio de manos que tenemos ya en la entrada, para que los chicos, pues, que son niños de inicial, ellos tengan esas normas de poder entrar, su lavado correcto de manos. Tenemos ahí la forma, cómo lo deben hacer, y bajo la orientación también de las maestras. Y también hemos señalizado algunas zonas específicas aquí en el jardín. Bien, ahora, con respecto al tema del aforo, tenemos entendido que, bueno, el tema de la semipresencialidad y lo que estipula el Ministerio de Educación es que básicamente el distanciamiento en los salones, ¿no? Esto en muchas instituciones educativas está generando una controversia y problemas por el tema del aforo, ¿no? Así es. Con respecto a esa situación, ¿de qué manera la institución educativa está enfrentando este tema? Y a nosotros, bueno, en inicial es un poco difícil, ¿no? Sinceramente, yéndonos a la realidad, porque hay que ser realistas también. Entonces, no podemos decirle que al niño le vas a decir, no, mantén tu distancia, no juegues con tu compañero, ponte a una distancia. En un momento lo puedes hacer, pero después nuevamente van a estar, porque los niños son así, peor de inicial. Entonces, nosotros vamos a tratar, con las maestras ya hemos conversado, porque este año hemos tenido más afluencia de estudiantes. Hemos abierto un aula más de cuatro años. El jardincito tenía seis aulas, teníamos 159 estudiantes, ahorita tenemos 180 estudiantes. Entonces, ha aumentado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, primero la orientación básica a los niños, orientarles que las vacunas estén todos vacunados, la hago correcto de la mano en cada momento. Y referente al aforo, pues, nosotros siempre trabajamos en la parte externa, al aire libre. Nosotros los mesitas de las aulas, las trasladamos a tal patio que está techado. Entonces, nosotros siempre trabajamos dentro del aula, hacemos la clase, siempre los niños separados, y los trabajitos con los chicos siempre lo hacemos afuera. Entonces, hay que mantenerse, vamos a mantener esto, ¿no? Hasta luego.